Además de súper violenta, salvaje, esta historia que se da el sábado de madrugada. Aquí donde nosotros estamos trabajando, esto es Ciudad de la Plata. El video es impresionante porque quedó registrado en cámaras de seguridad, varias camaritas de seguridad que hay aquí en la cuadra. En la esquina hay una, en la cuadra hay otra. Esto es calle 2 entre 41 y 42. Queda registrado este ataque brutal de un joven de 22 años, identificado, detenido, a Walter Chirinos, 49 años, atacado de manera salvaje. Más de 40 puñaladas recibió, además de patadas, de golpes en la cabeza, en el torso, en la espalda. Este hombre que algún vecino llama, llegan a asistirlo y cuando lo llevan al hospital de San Martín ya los médicos poco pueden hacer porque llega agonizando, inconsciente. Aparentemente, por un testigo que escucha en la fiscalía cuando es detenido este hombre, el joven, que le dice, qué lindo sos. Aparentemente ese fue el disparador de este ataque brutal. Lo corre, lo alcanza y le empieza a dar estos puntazos con un arma blanca que después fue encontrado en la casa en el momento en que este hombre vuelve a su casa, intenta esconder el cuchillo, empieza a lavar la ropa, un rastro de sangre. Con eso da la policía cuando llega al lugar. Este es el lugar del ataque y este hombre vive a dos cuadras del lugar. Allí es donde lo encuentra la policía y finalmente lo detiene. También quedó detenido por algunas horas el padre, de nombre Fabián, 62 años, quedó imputado por tenencia de arma. Le encontraron una carabina, una escopeta, un revólver, una pistola, todo sin numeración, un rifle de aire comprimido. Bueno, habrá que ver la trastienda y esta historia, pero en principio y hasta donde se sabe, el disparador fue esto que decíamos. Por eso se calcula que se trató de un ataque homofóbico. Homicidio calificado por ensañamiento y alevosía es la calificación, la imputación de este hombre que por decisión del juzgado por ahora permanece detenido en la comisaría segunda de La Plata y deberá enfrentar a la justicia con cargos muy graves, pero además, claro, claramente ha sido grave el episodio en sí, podría enfrentar una pena de prisión perpetua. Pero qué locura la imagen, nosotros la tuvimos que tapar porque es de una brutalidad, de una cosa sanguinaria impresionante, verdaderamente. Increíble esta historia, más allá de este detalle que supuestamente trascendió, del por qué, habrá que ver el contexto. Aparecen en estas historias después el intento de demostrar que este hombre no estaba en sus cabales o sí, la realidad es que tenía un arma, en este caso un cuchillo o una navaja, y empieza a lastimarlo. En un momento, por eso lo de alevosía también en la calificación como agravante, es que este hombre ya no podía defenderse. Primero lo que hizo fue, y se ve clarito en el video, de satinar a correr para escapar del ataque, pero no reaccionar, no es que fue un enfrentamiento a golpes ni nada por el estilo. O sea, claramente ahí no hay signos de defensa, sino de ataque durante todo el tiempo salvaje, a lo largo de un minuto sin parar, bueno, más de 40 heridas de arma blanca se detectaron en el cuerpo de este hombre que no logró resistir ni un rato. En cuanto llega al hospital, termina agonizando y se muere.